Aquí viene el clavito, ahora va con el coronel ¡Chuquico! Ya ni fui para allá, se me olvidó Vamos, por acá viene el coronel de Cuadra Cometa Estos se fueron en 300 yardas, iban en 300 o 325, iban a echar un volado Pero Cometa ganó el volado y se fueron en 300 yardas Cometa iban en 300 y Olivas en 325, pero iban a echar un volado Y se fueron en 300 yardas No te entiendo, wey, ni madre No te entiendo ni madre ¿Aquí es el de que la... Esta es la última, ah no, tengo uno más chiquito De... de... 11 meses Lo esta Y lo que vino ahorita a traerme los case ¿Eh? Ahora ahí anda ¿Qué pasó? ¿No es que iba a ir a trabajar? No, siempre dos No, hombre ¿Qué les dijo Meño? Dijo que me dieron la carrera ¿Y? Ahí, eh Vamos a ver quién es... ¿Quién se lleva esta carrera? Cuadra Olivas o Cuadra Cometa Y acuérdense que en diciembre Anzalopalcón para el triaco En diciembre va allí Cuadra Cometa contra Olivas Un 4x4 entre 300 yardas Y va de parejera Van en, creo que en 200 yardas Estas son un 5x5, pero Van cuatro carreras que van en 300 yardas De tapados Pero de tapados Van cuatro carreras en 300 yardas El 4x4... el 16 de diciembre ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuey clavito! ¡Ey! Saludos para Compa Noel y Reina Rodríguez Saludos viejones Ojalá y se mire bonito porque A veces por ahí la Señal Se baja un poquito Ya necesitamos decirle al güero Muñoz que nos ponga una antena Por acá porque Está muy pegado a la montaña El coronel le tocó por el lado la vara Y al clavito le tocó en contra la vara Este es el coronel ¡Ey! ¿Dónde? Pues hasta el segundo piso Ahí va el coronel Y allá va el clavito Ahí está el compa Mejía Está bien regañado ahora el compa ¡Jeje! ¡Jeje! Jesús Mejía Este es el coronel De Cuadra Cometa Ahí va el coronel De Cuadra Cometa Y por acá viene el clavito De Cuadra Olivas Otro aquí vamos al clavito ¡Para Mica! ¡Para Mica! ¡Para Mica! ¿Han pintado las pestañas? ¿Qué le pasó? Ya van para las puertas. Aquí está la pura raya, aquí están las trescientas yardas. Vamos a pasarle a la gente para que vean la gente, que se vino la gente. Vamos a pasarle a la gente acá por acá. Todo está allá. Vamos a pasarle a las puertas. Las puertas, que ya se van a venir. Súbete, mija. Súbete. 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 Vamos a pasarle a la gente. Yo le juego. ¿Cuánto? 100 lamas. Dale. Súbete. 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 la chingada esta se la llevó a Clavito pinche Clavito vamos pues ahorita a ver en que la chingada yo cuando lo miré que se abrió dije que ya valió madre no pero está bien no ya Beto ya se va a ver no la está mirando Beto se la llevó a Clavito ahorita vamos a ver con cuanto la está mirando no lo estás viendo o que no la está transmitiendo el fuego Betito no la miró o que no Betito no la está mirando no la está mirando ¡Hola, chicos! ¡Un abrazo, por favor, que haya un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Aquí ya no puede! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¿Qué pasó con la clavita chica? ¡Un abrazo! 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 ¡Ya casi la verdad que recapa la rega de Music Live! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Ahorita les decimos con cuánto ganó! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! No, no, no. Aquí está el rojo, aquí está el rojo. Vamos, ¿con cuántas venudos? Por ahí chato, ¿con cuántas venudos? ¿Con cuánto ganó? ¿No le dan el partido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, eso es todo! ¡Vámonos! Ahorita le decimos que es como que va a la carrera, ¿todo no? ¡Todo no dice! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡Vámonos! El clavito gana con paja ¡Vámonos! 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 ¡Ya está! ¡Vámonos! 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 ¡Yalea otra vez! ¡Vámonos! ¿Vámonos! No, yo también voy por la foto Vamos a hacer la foto No, no se hizo la quiniela, por eso no me etiqueté Vamos a colgarles porque ya andan por allá Cuadra los compas contra cuadra sacalitos Vamos, vamos a colgarles